A beat on the beat Ay, ve cómo me pones madia, prendida en falla Ya me imagino todo lo que va a pasar Tú sabes que estás buena, fumada y nena Estás que quemas Tú me chinas la piel que hay, bebé caray Bien diabla te pone el gallo Y yo que soy tan de batalla No tiro la toalla y se apunto no fallo Tú me pones tan mal que hay, me haces derretir Baby contigo me rayo, siempre mami Siempre juntos volamos, que hubo homie Lo mío no hay en otro lado, lo hago fácil Y yo que soy un canalla, el tic duro que estalla Si usas la boca vaya, por el booty las mallas Te daré una medalla Ya, estás tan buena que te pongo tenis Yo, dime y te mato más veces que Kenny Yeah Ay no, ni jodas mamón Mi squad no pierde el tiempo, aquí hay puro cabrón Los dueños de la city tenemos el don Y si le engrosas mucho Estamos por encima de su crew de gays Yo ni creo lo que dicen en sus rolas fakes Ni tienen flow, ni tienen hold Mejor les pongo mute Ay ve como me pones malla Prendida en falla Ya me imagino todo lo que va a pasar Tú sabes que estás buena Fumada y nena Estás quien quemas Fumada y nena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.